Es común que al finalizar el año nos hagamos varios propósitos, entre ellos adelgazar, comprar auto o dejar algunos malos hábitos. Es por ello que en la nota de salud de hoy, un psicólogo nos contará qué hacer para poder cumplir estos propósitos de año nuevo. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Salud en Sonson TV Noticias Los llamamos nosotros el verbo ser, el hacer y el tener. Pero las personas siempre queremos obtener y no nos damos cuenta que para obtener las cosas, para alcanzar las cosas, debemos replantear formas de ser. Esas formas de ser me permiten tomar acción, pasar al hacer, para poder obtener lo que me propongo. Por ejemplo, el bajar de peso. Yo quiero tener menos peso. Y por eso es que sufrimos todo el tiempo frustraciones porque no obtenemos y realmente lo que debemos hacer es cambiar nuestras formas de ser. Por ejemplo, el bajar de peso. ¿Cómo debo ser yo para obtener un peso adecuado? Pues debo ser disciplinado, debo tener conciencia de mi cuerpo, debo tener aceptación de mi cuerpo. Entonces, debo ser, por ejemplo, organizado en la alimentación. Eso me va a pasar a mí a tomar acción. Es decir, debo empezar a tomar unos actos y eso me va a permitir en un momento determinado alcanzar la meta. Y menos frustraciones, obviamente. Una de las estrategias para hacer realizables los propósitos es pensar en esos propósitos desde el cumplimiento personal. Y no en que esos propósitos busquen la satisfacción de las personas. De todos modos, el finalizar un año, el finalizar un periodo, pues nos replantea, nos pone en ese, digamos, entorno de reflexión. Entonces, es importante. ¿Por qué no cumplimos esas metas? Inicialmente, ponle línea de tiempo. Si yo voy a bajar de peso, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto voy a bajar? ¿En qué tiempo? Entonces, ¿voy a bajar de peso este año? ¿Voy a bajar de peso? ¿Pero cuándo? O sea, si es marzo, ¿marzo qué día? Si es marzo 30, marzo 20, eso ya te va marcando. Entonces, inicialmente, cuando nos planteamos estas metas y estos propósitos, pues que tengan una línea de tiempo, que sean realizables y, muy importante, que sean desde el ser. Cuando yo me planteo metas desde el ego, de obtener, obtener, yo quiero tener, yo quiero viajar, lo importante es poder plantear metas desde el ser. Cuando yo planteo metas desde el ser, desde mi persona, entonces no actúo en un fin materialista, en un fin de acumular, sino que es un fin de cambiar cosas en mi interior. Y eso, por añadidura, por consecuencia, te va a permitir y te vas a dar cuenta, en mitad de año, al primer trimestre, que vas a ir obteniendo lo que realmente querías. Finalmente, hay que tener presente que los resultados no son inmediatos. Todo depende del proceso y la disciplina con la que se asuman las metas y los propósitos de año nuevo. ¡Gracias!